Llegó la vida, fiesta es pa' gozar Todo el mundo quiere ver que es caliente Toma un litre romo, pa' alegre el ambiente Llegó la vida, fiesta es pa' gozar Todo el mundo quiere ver que es caliente Toma un litre romo, pa' alegre el ambiente Llegó la vida, fiesta es pa' gozar Todo el mundo quiere ver que es caliente Toma un litre romo, y pa' la calle